Compadre Javier Fernández, maestre Este es lo que te gusta mi hermano Era un día muy extraño No había luces, ni sombras, ni lunas Ni ese sol que calienta Se notaba la ausencia Había olor a tristeza Y se oía el sonido del silencio Ahí la vi, perdida en el tiempo Buscando distancias, matando recuerdos Le invité a un café, ella quiso té Le tembló la voz, lo dijo con miedo Yo soy oriental, yo leo el Corán Practico el Islam y mi Dios es Alá Soy sentimental, si me vas a amar Más de lastimar lo querido está Una dama Y ahí la quise con el alma Con el alma Porque el alma nunca muere Y expusimos las alas al fuego Intento este sueño, ansias por vivir El amor fue el idioma y el dialecto Cruzamos el desierto sin temor al fin Acierto si desacierto, encuentro y desencuentro La vida es así Anduvimos la seca y la meca A malos de ciego por sobrevivir Yo la vi matando recuerdos Yo la vi llorar en silencio Yo la vi luchar contra el tiempo Yo la vi soñando mil sueños Inmael Fernández William de la Rosa Y Álvaro Álvarez mi hermano Saludos a San Juan Te los quiero mucho Aquel día tan extraño No había viento, ni sombra, ni lluvia Ni verano, ni invierno La tarde estaba oscura No había niebla ni bruma Y el mar como nunca estaba sereno Le dije allí Y un mundo de llanto y de duelo No ayudan, no son nada bueno Y le hice saber Que el agua con sed Alivia el dolor De la Dios más eterno La iglesia es la fe No hay Dios más que Dios La Biblia es mi luz Amar es mi religión Soy tierra de fe De mar y de sal Ya puedes notar lo guajiro que soy Reina Alfa Yo te quise con el alma Reina Omega Para que nunca te fueras Y un día sin espacio ni tiempo Un sol en tinieblas No quiso salir Una herida tatuada por dentro Vistiendo un ayer Que se niega a morir Que la ola más alta No llega a la orilla Otra de regreso La lleva a su fin Ella es un viento fuerte Y el mismo Que tuvo la fuerza De traerte hasta aquí Hoy aquí Matando recuerdos Hoy aquí Pensando en silencio Hoy aquí Ardiendo por dentro Hoy aquí Apagando este incendio Que te llevo en el corazón ¡Anda! ¡Suscríbete!